Si quieres darle un plus a tus eventos en cuanto a video se refiere y ocupas Virtual DJ te doy un tip para que puedas crear un circuito cerrado de forma inalámbrica ocupando tu celular Para poder realizarlo vamos a requerir varias cosas Entre ellas un celular, un router, cualquier router nos puede servir de preferencia a un router gigabit Esto porque los routers gigabit tienen más alcance de señal Igual vamos a requerir los plugins de NDI En Google ponemos NDI y lo primero que nos aparezca es S Ya que estamos aquí en la página de NewTek nos vamos en NDI Y herramientas, NDI Tools Hasta abajo de esta ventana que nos apareció viene el área para descarga ya sea para Windows o para Mac Una vez que tengamos los plugins descargados los vamos a instalar Esto no hay mucha ciencia, solo hay que instalar los plugins ya sea para Windows o para Mac Nos vamos a nuestras aplicaciones y nos tienen que aparecer todos los plugins NDI Para poder realizar lo que es el circuito cerrado El que nos va a interesar es el que dice NDI Virtual Input Dependiendo el celular que tengas te vas a ir a la App Store o la Play Store Y vamos a buscar la aplicación NDI La que nos interesa es la que dice NDI HX Cámara La instalan y ya que la tengan instalada se van a la aplicación y la ejecutan Vamos de nuevo a nuestra computadora y nos vamos a buscar los plugins de NDI Recuerden que el que nos interesa es el que dice NDI Virtual Input Lo activamos Y en este caso en las computadoras Mac no les va a aparecer ningún programa Lo único que les va a aparecer es que en la barra de menús nos va a aparecer un pequeño menú donde dice NDI Virtual Input Y después dice NDI Vamos a picarle donde dice NDI Y en este caso me aparece mi celular que es el iPhone Gasper Lo seleccionamos y eso es todo lo que tenemos que hacer A continuación abrimos nuestro software Ya que tenemos abierto Virtual DJ Vamos a desplegar el menú de efectos En la fuente de video le vamos a decir que la queremos desde la cámara La seleccionamos y la activamos Y hay que tener un poquito de cuidado porque en ocasiones Si no se activa la fuente desde la cámara NDI Lo que tenemos que hacer es que irnos a cámara Nos vamos a la tuerquita Nos aparece este menú Y le vamos a dar en la opción More o más Aquí es donde vamos a seleccionar nuestras cámaras Yo les recomiendo que tan solo activen la fuente NDI Y eso es para que no tengan ninguna otra fuente Y el programa les dé algún error Y como pueden ver ustedes ahora me están viendo a través de la cámara de mi celular Yo podría mover la cámara de mi celular a donde fuera Esta es una buena opción si ustedes quieren darle un plus a sus eventos Un punto muy importante que hay que aclarar Es que la app de NDI ya sea para Android o iOS Tiene un costo Y la ventaja es que no necesitas internet para poder ocupar este plugin Con el simple hecho que tanto la computadora como el celular Estén conectados a la misma red Con eso es más que suficiente Y podrás ocupar este plugin Has morphado Y 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